Tuvimos una llamada de apoyo por parte de la coordinación del municipio de Nazas, donde nos solicitaban la colaboración con nuestro cuerpo de buzos para la búsqueda y localización de una persona que había fallecido en las aguas del río Nazas. Inmediatamente nos la damos al lugar con siete de nuestros elementos del escuadrón de buceo e iniciamos las maniobras el día de ayer cerca de las 11 o 12 del día para poder establecer un perímetro de búsqueda. Para comentarles que nuestros buzos son especialistas precisamente en el tema de aguas rápidas, van con todo el equipamiento necesario para poder brindar el apoyo, en este caso, a la familia que espera la localización de la persona. Esta búsqueda continúa con el apoyo de autoridades del municipio de Nazas, donde se registró este lamentable hecho, tras una petición que realizaron las propias autoridades para la intervención de los bomberos de Durango para poder rescatar el cuerpo de este masculino. Las búsquedas serán intensas, vamos a hacer lo que esté dentro de nuestras posibilidades, lo que esté dentro de nuestras manos para poder apoyar en ese tema. La búsqueda inicia a las 8, 10, 8, 15 de la mañana aproximadamente, según el informe que tenemos del personal que se encuentra en el lugar. Entonces, nosotros nos prolongaremos todo el día durante el día de hoy para poder tratar de localizar a la persona. Pero sí, las búsquedas inician desde muy temprano, prácticamente hasta que nos da chance el sol. Este escuadrón, cabe mencionar, la especialidad del tema de aguas rápidas ha sido certificado por personal de Costa Rica, ellos han estado aquí en Costa Rica, inclusive a los personales del escuadrón de buceo lo hemos capacitado en San Luis Potosí y cuentan con certificaciones internacionales, cuentan con sus licencias para poder bucear prácticamente cualquier parte. Básicamente, con esta especialidad, sí, es el único que cuenta con este tipo de certificaciones. Es por eso que cuando de otros municipios nos solicitan el apoyo para poder brindarle la ayuda, inmediatamente lo hacemos, siempre y cuando contemos con las posibilidades en ese momento, nos mandamos de inmediato, pero sí es el escuadrón de los más preparados aquí en la Dirección de Protección Civil. Para Canal 12 Noticias con imágenes y con la edición de Donato Herrera, les informa Roberto Silva Díaz.